Muy buenas noches chicos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer tres puntos importantes de seguridad que viene a ser el primero, bloqueo desde el plan de llamadas. El segundo es bloqueo mediante fail to ban. Y el tercero es bloqueo de httpd con contraseña, con autentificación. Entonces vamos a hacer estas tres cositas como para tener bien en cuenta cómo se realizan. Muy bien, entonces tenemos ahorita instalado un asterix. Bueno, tenemos acá un Rocky Linux 9. Podemos observarlo si le damos un cat, cat, etc, red hat release. Ahí está, Rocky Linux 9, release 9. Y podemos entrar a asterix, menos rbbbb. Entonces acá están nuestras, sí, nuestro sistema operativo 9.0, Rocky Linux y nuestro asterix 19.5. Estas son las versiones de nuestro servidor y de nuestro asterix. Muy bien chicos, entonces vamos a empezar. Normalmente cuando te van a hacer alguna llamada que tú no deseas, te lo van a realizar en el archivo default, en el archivo default. Entonces lo que se sugiere en este caso, para no permitir invitados en pjzip, en zip, perdón, en zip.conf es facilito, no era fácil. Simplemente le ponías a low guest, no, no. Pero en pjzip lo que hay que hacer es crear en pjzip.conf, hay que crearle un, le creamos un contexto, sí, que se llama anonymous, que este anonymous envía al contexto default, pero de extension, ¿no? Este está en pjzip. Este anonymous lo vamos a escribir en pjzip, en pjzip. Y este pjzip a cualquier llamada de anonymous, o sea, una llamada que no esté registrada, que sea anonymous, lo va a mandar al contexto default. Y el contexto default ya lo va a bloquear desde el plan de llamadas. Mira cómo se hace esto. Por favor, es muy importante que tomes atención acá, porque con esto tú puedes variarlo para diferentes otras alternativas que tengas. Entonces, ya. Entonces, primero nos vamos a pjzip para que puedas ver qué cosas estamos haciendo. Ingresamos al win.scp, nos vamos a etc, asterix, y vamos al pjzip. Acá está. Entonces, aquí vamos a crear un contexto que apunte, que se llame, que se llame anonymous y mande a contexto default de exchange. Bien. Copia y pega, nada más, ¿sí? Copia y pégalo en tu puti. Sales del click de asterix y lo pegas acá. Ya está. Entonces, actualizas tu página de pjzip. Lo actualizamos. Y acá al último podemos ver que se ha creado anonymous y que envía al contexto default de extension.com. Sí, en extension. Entonces, ahora nos tocaría bloquear en extension mediante su IP. Para esto, vamos a irnos al manual y acá dice, lo voy a poner de un color bien bonito para que lo puedas ver. Lo voy a poner color morado y letras blancas. Ya. Entras acá donde dice configuración contexto default. Lo voy a poner en el centro. Le das clic aquí y te lleva, ¿no? Al marcador. Esto lo voy a... Te lleva al marcador. Muy bien. Ahora en la página número 23 está el contexto default en asterix ya corregido para que lo bloquee. Bien. Vamos a... Como... Si te das cuenta, estamos trabajando con router. Router, ¿qué cosa es? Router es un programa que te bloquea IPs, ¿no? Entonces, hay que ponerle el siguiente comando. Hay que instalarle yum install net-tools-y. Y un install net-tools-y. Esto es para poder bloquear mediante router, ¿sí? Muy bien. Entonces, copiamos y pegamos. Ah, hay que instalarle el IP table también, mira. O sea, mira, va a bloquear por router la IP que entre al contexto default. Y también va a bloquearlo por IP tables. Así que hay que instalar los dos, ¿sí? Hay que instalar los dos. Entonces, también instalamos IP tables. Yum install IP tables. Listo. Tenemos instalado... Tenemos instalado ya el servicio de IP tables. Muy bien. Me dice que ya está instalado, pero vamos a instalarlo completo, ¿sí? Yum install IP tables a este disco. ¿Sí? Con todas sus opciones. Ya está. Me está instalando. Bien. Sería interesante si te pongo estos dos comandos aquí, ¿no? Te pongo estos dos comandos aquí. Para que se pueda entender, ¿no? Para IP tables es... Ahora lo vamos a poner así, ¿ya? Para IP tables... El comando de instalación, ¿cuál es? Yum install IP tables asterisco menos Y. Para route... Para route... Yum install IP tables asterisco menos Y, ¿ya? Yum install IP tables asterisco menos Y. Esos son los dos comandos. Para IP tables y para route. Muy bien. Aquí el script para extension.com, ¿no? Que es el plan de llamadas. Que es el bloqueo de la IP desde el plan de llamadas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya está instalado estas dos. Lo pongo en color rojito para diferenciarlo. Aquí también. Color rojito. Ya está. Ya instalé estas dos. Y ahora vamos a abrir nuestro extension. Abrimos la letra E de extension. Y acá es donde va a crear, ¿sí? Debajo de default va a crear el extension, ¿no? Con el script. Bien. A ver. Vamos a ver. Lanzamos el script. Copias. Y lanzas en tu putty el script. Listo. Ahora, ¿qué nos toca? Nos falta reiniciar nuestro... Sí. Nos falta reiniciar nuestro servicio de asterix. Entonces, le ponemos service asterix restart. ¿Ya? Entonces, copio. Y hay que ponerle esto. Y hay que ponerle esto en putty. Ya. Reinicia tu asterix. Service asterix restart. Y ingresas. Asterix menos rbbbbb. Enter. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? A un teléfono IP. A un teléfono IP. En este caso, yo tengo el teléfono 10. El teléfono 10. Lo voy a conectar. 1, 2, 3, 4. Ya. El 10 tiene su contexto que llama a... Sí, cuando yo llamo algún número, su contexto es el contexto local, ¿no? Sí, mira. Si yo llamo al... Perdón. Al 12. Ya. Ahorita no está conectado. Pero, si te das cuenta, acá entra al contexto local, ¿no? Entonces, marqué el 12 al contexto local. Ya. Nosotros no queremos que apunte el contexto local. Pues, vamos a recrear una llamada de un hacker, ¿no? Los hackers llamarían a tipo anónimo, ¿no? Usarían el contexto anónimo. Entonces, el 10 cuando llame, el 10 cuando llame, le vamos a cambiar acá en su... Acá en el endpoint, en el endpoint, en vez de local, que apunte a default. Entonces, cuando llame, va a apuntar a default. Ya. Entonces, el 10, cuando marques cualquier número, va a entrar al contexto default. Ahí va a buscar. Ya. Es como un hacker. Contraseña. Passwords. Ya está. Me pidió. Listo. Sub reiniciada. Service. Asterix. Restart. Restart. Muy bien. Ya reinició. Loggeo de nuevo. Ahora sí. Ya. Mira qué cambió, ¿ah? Qué cambió en extension. Actualizas. Y ya creó, ya ha creado ya el script que lo que hace es sacar de la cabecera del header. Sacarle las variables y conseguir, mediante el corte de las variables, conseguir la IP. ¿Sí? Entonces, el URI es la IP. Este es el último corte para conseguir la IP. Y la IP ya, una vez conseguida, lo bloqueamos con IP tables y lo bloqueamos con IP route. Ya, mira, lo probamos, ¿ah? Ya. Hacemos cualquier llamada del 10 al 50. Y automáticamente, mira, mira, ya no tengo acceso. Mira qué ha pasado. Automáticamente, reconoció la IP, mira. Reconoció mi IP y lo mandó a IP tables. Y usó IP route y lo mandó a IP router mi IP. Entonces, yo ya no puedo conectarme. Ya me botó, ya. ¿Ves? Ya me dio error. Sí, ya me dio error. Ya estoy bloqueado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Para volver a, para volver a, a ingresar. Bueno, ya corto la llamada porque ya me, ya me, ya me botó. Eh, entro a la máquina virtual que está encendida. Me logueo root y pongo mi contraseña. Ahora vamos a verificar las, la tabla de IP, de IP tables. IP tables menos BNL mayúscula. Y puedo darme cuenta que estoy bloqueado, ¿no? Mira, acá. Acá puedo darme cuenta que estoy bloqueado, ¿sí? Cuando, eh, mi IP cae a drop, ¿sí? Entonces, mi IP cae a drop. Y adicionalmente también estoy bloqueado por route, ¿no? Pones route menos N. Y si te das cuenta, también está bloqueado por route, mira. Acá le puse route menos N. Y acá está mi IP bloqueado. ¿Viste? Entonces hay que quitar de ahí, pues, para volver a loguearme, ¿sí? Nos salimos de aquí para volver a loguearme. ¿Cómo, cómo saco mi, esa IP? Primero tengo que saber qué línea es esa, ¿no? Le pondría IP tables, IP tables, menos menos line, menos numbers, espacio, menos BNL, ¿no? Line numbers es para ver la línea. Y puedo darme cuenta, sin temor alguno, a decir que mi línea es la número 1, ¿no? ¿Por qué la número 1? Acá está. Sí, aquí está. Mira. Number line, la 1. Sí, esto solo lo consigues con este comando, line numbers. ¿Ya? De input. Entonces, ahora sí, ya lo eliminamos rapidito. Le ponemos IP tables, menos D, menos D, input en mayúscula, input y la línea, 1. Enter. Ahora, IP tables menos BNL, ya no hay, ¿ves? Ya lo eliminaste todo, ¿sí? Ya, cuando eliminaste la línea, input 1, ya input ya no bloquea a nadie, ya está todo así. Muy bien, entonces, pero todavía seguimos bloqueados, pues, ¿no? Todavía seguimos bloqueados porque está el route N bloqueando. Entonces, para sacarlo es IP espacio route, IP espacio route del, de eliminar, black hole del, de la regla que se ha creado, black hole, y la IP 192, escribes 192.168.1.5. Enter. Y ahora pones route menos N, route menos N, ya no está, ¿sí? Ya no está, ya el, ya no está el, la IP, ¿no? En route menos N ya no está, ¿sí? Entonces, ya podría ingresar, mira, ya puedo ingresar. Acá me pongo donde dice inactivo, clic derecho, restart. Me pide usuario, root, password, 1, 2, 3, 4. Ya está. ¿Viste que ya está funcionando? Sí, de cualquier teléfono, ¿ah? De cualquier teléfono, del 3CX también, ¿sí? Si pones el 3CX, 3CX, ok. Se conecta, no conectado, on hook, ahí está. Pero este del 3CX está conectado con el 14, ¿no? El 3CX está como el 14. Entonces, al 14 hay que decirle que apunte, que ya no apunte a local, ¿no? Sino que apunte a, a default, pues, ¿no? Al contexto default, default, ¿sí? El 14 al contexto default. Muy bien, una reiniciadita, service, asterix, restart. Ingresamos a asterix, asterix, menos rbbbbb, y vamos a probar llamando del 3CX. Cualquier número, 4, 4. Y he sido bloqueado. Por más que suena, ya no hay llamada, ¿sí? Cuelga, ¿sí? Ya no hay llamada. ¿Por qué? Mira. Por IP tables, me lo bloqueó a la IP .1.5. Y por IP router, también me ha bloqueado al 1.5. Entonces, yo en mi máquina virtual, ¿sí? Sí, esto yo le doy enter. Ya, esto ya no funciona, ¿sí? Esto, el putty ya quedó. Entonces, de mi máquina virtual tengo que sacar. Como ya tengo los comandos, flechas nomás. Router menos n, apareció el 5. Los saco con IP router del block black hole 1.5. Y de IP tables los saco también IP tables input 1, ¿no? IP tables menos d, input 1. Entonces, cosa que ya estoy liberado, ¿no? Acá simplemente le doy restart session, root, password, 1, 2, 3, 4. Ya está. ¿Viste? Es interesante, ¿no? Desde el plan de llamadas, ¿sí? Desde el plan de llamadas, hemos bloqueado, ¿sí? Desde el plan de llamadas, bloqueo desde el plan de llamadas. Listo. Ya tenemos realizado esto. Vamos a bloquear mediante fail to ban, ¿ya? Fail to ban es un software muy importante para trabajar en telefonía IP. Entonces, buscamos fail to ban acá. Instalación de fail to ban. Y vamos a proceder a instalar, ¿ya? Detenemos primero IP tables, service, para poder instalar. Sí. Listo. Luego instalamos epl release, porque ahí se encuentra el fail to ban. Luego vamos a instalar nuevamente IP tables. Dale nomás, ya. Si está, está. Si no, lo instala. Dale. Y vamos a instalar el who is. El who is, lo que hace, me da información de las IPs de los hackers. Ya, copio. Y pego. Instalo esas tres. IP tables, obviamente algunas ya están. Las que faltan, va a instalar. De fail to ban, sí va a instalar todo, aunque a la fuerza. Y de who is, me va a instalar el programita que analiza las IPs de los atacantes y me da un informe, ¿no? En el correo que me va a mandar. Entonces, vamos a configurar el correo del servidor. Yo acá tengo ya mi cuenta smtp gmail con telefonía IP. Y acá está mi clave, que ya la tengo lista. Lo único que me toca hacer es instalar, ¿no? ¿Qué me tocaría instalar? Yo install postfig. ¿Qué más? Bueno, a ver, acá lo tengo. Sí, está en el manual. Ah, en esta parte está asterisk buzón de voz. Ok. Aquí hay que instalar. Ya. Pero eso es para después. Entonces, estamos instalando el fail to one. Ya está. Ya falta poquito. Ya falta poquito. Ya. Acá en el buzón, ¿qué cosa hay que instalar? Entonces. Ah, acá está hacia abajo, ¿no? Ya. Acá este de aquí es. You install cyrus. Ssl plane. Ya. Entonces, aquí. You install. Postfig. Cyrus plane. Ya. Y luego pego mi contexto y continúo, ¿no? Con el plan. Ya. Listo. Listo, listo, listo. Luego de esto, haces todo. Yo ya tengo listo. Voy a pegar mi relay. Luego le voy a hacer un comprimido, una encriptación. Aquí le voy a hacer una encriptación a esto. Lo encripto. Luego voy a eliminar el anterior. Elimino el anterior. Ok. Acá está el postmark. Elimino el anterior. Y por último, le pongo lo de Gmail. Le pongo lo de Gmail. Y reinicio mi postfig. Ese sería todo. Ya. Ya lo tengo listo aquí. Estos son los comandos que voy a usar. Ya. Entonces, ¿cuáles son los comandos? Instalo postfig. Creo mi clave. Le pongo mi clave de seguridad de Asterix de Google. Le pongo mi correo de Google. Luego le pongo el postmat. Lo encripto. Luego elimino este hecho. Porque está expuesta a mi contraseña. Elimino. Y luego deshabilito. Habilito todas las configuraciones para SMTP Gmail. Para hacerle su relay. Y reinicio. Eso sería todo. Muy bien. Ya está instalado. Whois. Ya está instalado. Listo. Entonces, seguimos con el manual. Seguimos con el manual. Ya. Ya está instalado Fail2Ban y Whois. Encendemos Fail2Ban y IPTables. Muy bien. Aquí vemos el status de Fail2Ban. Correcto. Está activo. Limpiamos IPTables por si acaso haya algo instalado. Le decimos a Fail2Ban que inicie con el sistema operativo. Y que inicie en este momento. Vemos el log de Fail2Ban. Todo está conectado. Muy bien. Y vamos a hacer configuraciones especiales. En vez que nos bloquee 10 minutos. Nos va a bloquear 48 horas. Ya. Pongo acá. Y me bloquea 48 horas. Aquí. En vez de que sea Retry 5. Va a estar en máximo Retry 3. O sea. 3 errores. ¿Sí? Acá te permite 5. Ahora te permite 3. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer. Ya hicimos el buzón de voz. Vamos a hacerlo. Acá tengo los comandos. Para lanzarlos de frente nomás. Hago su postmat. Su hecho. Y su reiniciada. Ya está. Estas 3 son. 1, 2, 3, 4. ¿No? Lanzo estas 4. Copio. Y a mi puti lo peo. Muy bien. Empieza. Salió algo mal. Control C. Salió algo mal. Ya. Por hacerlo muy veloz. Ya vamos. Vamos con el primero. Telefonía IP. Ya. Creo el archivito. Ya. Voy a crear el archivito en el puti. Control C. Ah ya. Me falta el hecho. ¿No? Me falta el hecho. Ah. Me faltó el hecho. Ya. Copio. Me faltó el hecho. Ya. Ya está creado. No existe el fichero. Ese es el. ¿Qué pasó? No existe el fichero o el directorio. Oh. Pero. Ah. No hemos instalado todavía el. Mmm. Ya. Ahora sí. Yo creo que si copiamos todo. Perdón. Instalación de. Instalación de. Postfic. Ya. Copio la instalación de postfic. Me faltó instalar postfic. Postfic. Ya está instalando postfic. Después de postfic. Viene. El. Comando. El. Tu. Correo. Y tu clave. Después de postfic. Ya está. Ahora lo encriptamos. Y eliminamos la anterior. Listo. Y. Acá. Creamos. El. Puente. Relay. De Google. Y reiniciamos. Reiniciamos. Ya. Ahí ya tenemos. Listo ya nuestro correo. Por si acaso. Ya. Ya está listo nuestro correo. Ahora. Seguimos. Acá lo que vamos a hacer. Es cambiar. Por tu correo. Usar un blog de notas. Configuraciones. Para. El. El. Cópialo en un blog de notas. Esto. Cópialo en un blog de notas. Aquí. Pegamos. Y le vamos a cambiar. Acá donde dice tu correo. Le vas a poner tu correo original. Pues. A quien va a mandar. Jumecito. Arroba. Gmail. Punto com. Esto es para. En caso. Se reinicie. O inicie. Si. Se inicie. O reinicie. El. Fail to ban. Te envía un correo. ¿No? Oye. Han apagado. El. Fail to ban. ¿No? Han encendido el fail to ban. Entonces. Te manda. Avisos. Ya. Lo pegaste en tu puti. Ya. Acá. Destino. Listo. Luego. Aquí lo que vas a hacer es. Si tienes IPs que quieres ignorar. Las pones. En este caso estoy ignorando IPs que no. Que. No creo que nadie. Que alguien tenga este tipo de IPs. Entonces. Los voy a ignorar esas. Solamente para. Probar nada más. Para probar que funciona. Esto es necesario para Asterix. Pooling. Journal match. Backend. Lo que hace esto. Es hacerlo trabajar. En modo background. A. A. A log. De Asterix. ¿No? Entonces. Ya no. Ya no se usa el. El software. En sí. De. De fail to ban. Si no. Ya usa. El recurso del sistema. Para que esté analizando. Todo momento. ¿Sí? Esas son configuraciones especiales. Que se hacen. En este caso. Es importante para Asterix. ¿Sí? Cópialo. Y. Lo pegas. ¿Sí? Lo pegas. Y también el otro. El. Siguiente. Para que. El message. Lo cambie a message. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Vamos a crear el jail. Vamos a crear el jail. Vamos a la página. 192.168.1 A ver. Vamos a la página. 192.168.1.40 2.10.000 1.2.3.4 Perdón. Me equivoqué. Le puse un punto al final. Y adelante hay que ponerle HTTPS. ¿No? HTTPS. 2.4.roos. Slash. Ingresamos. Le ponemos la contraseña root. Password. 1,2,3,4. Ingresamos. Nos vamos a. Actualizamos. Refresh módules. Y nos vamos a ir a networking. ¿Ya? En networking. Vamos a encontrar a fail to ban. Ok, a fail to ban Y lo que vamos a hacer es entrar acá Donde dice filtros, filtros action jails Ingresas Presionas el botón F3 O acá le pones buscar Si Y vas a buscar asterix Asterix Ya Entonces encuentra asterix, ingresas Acá está asterix, ingresas Y aquí le pones Enable yes Enable yes El primer filtro es asterix Asterix obviamente Asterix el filtro Y la acción, la primera es IP tables Buscas IP tables All ports, o sea que te bloquea Todos los puertos Y le puedes poner acá asterix Guión IP tables Para diferenciar nomás, IP tables Asterix guión IP tables Listo Acá es importante que en vez de default Le pongas acá En vez del 10 3 Ok 3 Nada más Entonces en 3 En 3 En 3 En 3 que me confundo la contraseña Me bloquea Lo guardo Entonces acá está bloqueando por IP tables Ingreso nuevamente a asterix Ingreso nuevamente a asterix Ingreso nuevamente a asterix Y ahora voy a El bloqueo que también sea por Route Pues no, porque tengo instalado el Route Entonces pongo la letra R Ahí está Route Y que me bloquee también Asterix Asterix guión Route Ya que me bloquee por Route Ya que me bloquee por Route Y que también me mande un correo Ya, pero esto lo guardo Lo guardo Y por último Que me mande un correo Informándome de todo lo que significa ese IP Entonces para esto es send mail Send mail Who is Sí Send mail Who is Acá Send mail Who is Y le pongo asterix Asterix guión Mail Y acá en other parameters Le voy a poner el parámetro Que me ayuda a Encontrar el correo Dest Sí Dest igual Jumaicito Jumaicito Arroba Gmail Punto com Sí Dest igual Jumaicito Arroba Gmail Punto com Tres errores Sí Solamente me permite Tres errores Y lo guardo Sí Acá le pongo tres Por favor Y lo guardo Ya está Ahora solamente me toca reiniciar Mi Fail to ban Le pongo Service Fail to ban Restart Y ingreso a mi asterix Asterix Menos RBBBBB Enter Verifico mi correo Ya me debe estar llegando Las reiniciadas Del fail to ban A ver Vamos a ver Ahí está Sí Empezó Dice Empezó en Davila Seguridad Sí El jail Ha sido Empezado Successfully Listo Y está enviando Ahora Lo que vamos a hacer Es bloquear Que nos bloquee Por fail to ban Pues Entonces Vamos a cometer Tres errores Con la contraseña La primera Le cambiamos la contraseña 2222222 Acepto Cierro Ya Y El primer error Ahí está Notice Ya Segundo error Vamos con el segundo error Vamos Y le ponemos Algo más Acepto Cierro Segundo error Ya Todavía hay internet O sea Todavía hay conexión Mira Todavía hay conexión Ahora va el tercero Que es el que Ya me Tiene que bloquear Ya Aumento algo Y acepto Y cierro Ya El tercero Y Ya estoy bloqueado Ya estoy bloqueado Ya no funciona ¿Por qué salió cuatro? Porque se enviaron rápido Hay veces Los teléfonos IP Envían rápidamente Dos Tres señales De Loggeo Entonces Ya está bloqueado Ya no hay acceso Entonces yo En la máquina virtual Mira Puedo ver En la máquina virtual Puedo ver Mi IP Tables IP Tables Ah bueno Mira Acá también ya me Ya me salió ¿No? La que he sido Expulsado Entonces veo Mi IP Tables Pongo IP Tables Menos BNL Y puedo observar En esta parte De aquí Mira La parte última Que dice Fail to run Asterix IP Tables Acá está Bloqueado Mi IP Y si yo pongo Raute menos N Raute menos N Escribo Raute Menos N Aparece también Mi IP Si Aparece mi IP Bloqueada Mira Aquí está Raute menos N Y aquí está mi IP Que está siendo bloqueada ¿Cómo salgo ¿Cómo saco de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo De los bloqueos? Fail to run Fail to run Es lo máximo Como te ha bloqueado Con un solo comando También lo puedes desbloquear Con un solo comando Entonces lo vamos a hacer De esta manera Primero tienes que Memorizarte El comando Que es Fail to run Fail to run Guión client Todo parte de acá ¿Ya? Fail to run Guión client Entonces lo primero Lo primero que vas a hacer Es status Para ver Status ¿Para qué? Para ver Que jails existen En este caso Existe el jail Que se llama Asterix Entonces le pones Fail to run Client Status Espacio Asterix ¿Sí? Enter Entonces si te das cuenta Yo ya voy averiguando Poco a poco Las situaciones Mira Primero con Status Averiguo Que se llama Asterix Una vez que se llama Asterix Le pongo Status Asterix ¿Sí? Voy creciendo El comando ¿Sí? Empecé con Fail to run Client Luego status IO Asterix Ahora status Asterix Y acá ya me da La ip Ahora si ya con La ip Y con el Y con el Jail Que se llama Asterix Voy a construir La regla Que me va Desbloquear De las dos ¿Sí? De las dos Y sería así Fail to run Fail to run Guión client El mismo comando Le pones Set La Set El jail En este caso Asterix Ya Muy bien Eliges El jail Que se llama Asterix ¿Y qué cosa Vas a hacer ahí? Un bang Un bang ¿Qué significa Un bang? Desbloquear ¿Pero qué cosa? Un bang ip Desbloquear ip ¿Y qué ip? La 5 Pues la que te aparece ahí 192 168.1.5 Enter Y te aparece Un número 1 Al costadito Lo que significa Que ya no está Ya mira Tú pones IP tables Menos BNL Ya no está La ip ¿Sí? Puro 0 Nomás aparece Ahora le pones Raute Menos n Raute Menos n Ya no aparece Tampoco El 5 ¿Sí? Ya han sido Desbloqueados Mira IP table Menos BNL Ya no está El 5 Acá ya no está Ya puro 0 Nomás Raute Menos n Ya no aparece El 5 Solamente está Los destinos Que son Redireccionamientos Muy bien Entonces yo ya me podría Loggear nuevamente A ver Me loggeo nuevamente Inactivo Restart Ya me deja ¿Ves? Root Password 1,2,3,4 Listo Ahora Nuevamente Si yo quisiera hacerlo nuevamente Voy a poner el comando Admiración Fail To ban Fail to ban Espacio Status Asterix Y Fail to ban Me faltó client Fail to ban Guión client Guión Client Status Asterix Y Te das cuenta Que ya está El conteo Yo quiero que el conteo Empiece de 0 ¿Cómo hago? Pongo de nuevo El comando Con la flechita Y en vez de status Le pongo restart 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 Asterix Y ahora veo Y me dice ok Y ahora le veo El status Y ya lo Formatio a 0,0 Cosa que ya puedo Seguir bloqueando ¿No? Los correos Me está mandando Me está mandando En todo momento Cuando me ha baneado ¿Sí? Cuando me baneó La .5 Me mandó el correo Diciéndome Aquí hay más Información Acerca de esta IP De este hacker ¿No? Y me da Toda la información Que averigua por internet Del hacker ¿Sí? De donde viene la IP Que tipo de abusos Tiene ¿Sí? Y todo lo demás Muy bien Entonces Está funcionando ¿Sí? Está funcionando El fail to ban Cuando reinicio Todo Muy bien chicos Esto fue fail to ban Funcionando con Asterix Puedes probarlo Con cualquier teléfono Si digamos Que acá también Quieres cometer errores Ta 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 La primera Error Otra 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 Otro error más Taran Listo La segunda Error Y ya la tercera Que te bloquea ¿No? La tercera te bloquea Listo Ya Ya no hay más Ya estoy bloqueado Nuevamente Ya estoy bloqueado Nuevamente Pero yo ya lo tengo Ya el comando En la máquina virtualista ¿No? ¿Cuál es el comando? Fail to ban Client Set Asterix Un ban IP La IP Y me sale el 1 Que lo he desbloqueado Y aquí Puedo seguir Ya trabajando ¿Sí? Muy bien chicos Eso fue fail to ban Entonces Ya tenemos El Segundo punto Completado Ahora Bloqueo HTTP Con autentificación Ya Esto es para que Acá el miente Te da la IP Y todo lo que averiguó De la IP ¿No? Ya ¿Para qué es el bloqueo? Para que cuando No pueden entrar A tu phpMyAdmin Pues mira 192.168.1.40 Slash phpMyAdmin Para que no entren A tu phpMyAdmin O a tus llamadas También ¿No? Recuerdas que Las llamadas Están siendo grabadas Acá ¿No? En llamadas Llamadas ¿No? Entonces Es peligroso Que alguien entre A estas páginas ¿No? Entonces ¿Cómo creamos Algo de seguridad Aquí? Nos vamos A esta parte Donde dice Es de HTTP Buscamos Recent PortSentry Acá está IfTob Configuración De Acá está Bloqueo HTTP Página 52 ¿Ya? Página 52 Primero voy a Ponerle El usuario Y su contraseña ¿Sí? Y copio Estas tres Y lo que hago Acá es crear Parámetros ¿No? Salgo de acá Exit Salgo de acá Creo parámetros ¿Sí? Acá estoy creando El parámetro Cliente seguro Que se llama Michael Y el parámetro Clave Que es 1234 ¿No? Acá me lo imprime El usuario Es Michael Con la siguiente Clave 1234 ¿Sí? Entonces Si tú quieres Cambiar de usuario Simplemente pones Tu nombre En vez del azul ¿Ok? Ahora Creamos El Lo comprimimos ¿Sí? Creamos El password Lo comprimimos Para Apache Para que pase Codificado El password Entonces Si yo me voy Bar BW Password ¿Qué cosa hay? Está el comando Está mi contraseña Comprimida Bar BW Y acá está Esta es la ruta Bar BW Y acá está El BW Password Si yo ingreso Todo está codificado Mira Edito La contraseña 1234 Está codificado Pero el usuario Si se ve ¿No? Listo Ahora Ya tengo listo Codificado Mi usuario Y contraseña Voy a crear La zona Que se va a llamar Michael En Apache En HTTP Ya copia y pega Ya está listo Esto Si es una zona Restringida Que se va a llamar Michael Cosa que Ahora yo reinicio Mi Apache Yo reinicio Mi Apache Y ahora ya lo tengo Listo Mira Yo tengo listo Ya mi Mi PHP My Admin Actualizo Bueno Lo cierro Para que Temporales Y voy a abrirlo En incógnito Pongo 192 168 1.40 Slash PHP My Admin Me pide Usuario Y contraseña Si Si yo Pongo En vez de PHP My Admin Llamadas Llamadas Igual No ingresas Usuario Y contraseña Te pide Ya Entonces eso es Bloqueo de HTTP Ahora Digamos que Tienes HTTPS Digamos que acá tienes HTTPS Slash Slash Ya Acá no hay bloqueo Si o no Si acá le pones HTTPS HTTPS Slash Slash No hay bloqueo Ya Entonces para bloquear HTTPS También Simplemente Continúas El manual Que te dice Que Si Ahora Para bloquear A HTTPS Para Bloquear A HTTPS Instalas El SSL MUT SSL Muy bien Luego Instalas El Open SSL Este es para Quedas certificados Si Ya está instalado Dijo Que dijo Dependencia Ya está instalado Muy bien Jalas tu IP De tu servidor Ahí está la 40 Acá Jalas El hostname El hostname De tu servidor Lo jalas El hostname De tu server Muy bien Davila Seguridad Y acá Creas tu LAN virtual Para 443 Para los archivos De Apache Que son HTTPS Con este comando Creas de frente El certificado De seguridad Si De la página web Las enter Solamente Ya está listo Te mueves A Los certificados TLS Que están acá En PKI Y vas a mover El certificado OK Al Formato Private Y te reinicias Tu Apache Ya está listo Chicos Ya está listo Entonces Ahora también Cuando marques Cuando marques Página web HTTPS También te va Si También te va A pedir Contraseña Mira Vamos acá Actualizamos Configuras Accedes Contraseña Ves Acá también Configuras Contraseña Muy bien chicos Esto fue Autentificación Con HTTP Y HTTPS De una manera segura ¿No? Bien Acá El usuario Sería Michael Y la Contraseña Sería 1 2 3 4 Y ya Puedes Entrar a Llamadas ¿Viste? Chicos Espero que Les sea De mucha Utilidad Esto Ya está Completado Los tres Puntos Importantes Que les Quería Comentar Muchas Gracias Chicos Espero Verlos Muy pronto En clase Y Muchas Gracias Por haber Venido A clases Hasta Muy pronto Gracias